ah no tú no otra vez muy buenas a todos chicos espero que estéis bastante bien vamos a comentar el avance del capítulo número 23 de Higurashi que creo que falta este y otro capítulo más y acaba o lo mismo 25 o quien sabe no lo sé porque no creo que hayan puesto un número fijo pero creo que ya se acerca al final de Higurashi vamos a comprobarlo por si acaso pero creo que todavía falta bastante para mi parecer todavía falta creo mucho por el simple hecho de que de que lo vea demasiado largo para que acabe ahora sabes en plan yo creo que faltaría mucho estoy diciendo falta mucho me da a mi la impresión de que falta todavía un montón porque creo que es Higurashi pero quien sabe lo mismo dice eh segunda temporada a toque pim pam pum ya está veis o sea no ponen 24 episodios ah bien pues el penúltimo capítulo joder macho bueno pero el último capítulo veremos como acaba es que no veo que acabe el arco de Satoko aquí en nada o sea en plan acabará el el anime pero la primera temporada por lo menos así decirlo pero es que lo veo imposible de que acabe así porque es que lo veo como todavía falta demasiado demasiado trama porque a ver vamos a hacer resumen al capítulo 22 antes de meterlo al capítulo 23 en fin el capítulo 22 pues nada empieza pues con la muerte de Rick y Satoko que se murieron ahí que se le cae la campaña que todas las chicas se quedaron traumadas pero bueno hizo el chasquido vuelve a renacer ¿qué pasa? pues nada Satoko vuelve a reencarnar ahí a Rick diciéndole que no sé qué me cabreo que no sé cuánto ¿y qué pasa? pues dice pues me cabreo ¿sabes qué? no me ha compartido sueño porque me chupa tres pingos estudiar pues me voy a tirar por el camión que me atropeña el camión Kun se tira y la acaba aplastando el camión se quedan traumados después ¿qué pasa? después otra muerte más de Satoko ahí en plan de que no me haces caso pues me rajo el cuello en toda la vista ahí mirando la vista y todo pues me rajo el cuello no te rajo a ti no 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 tranquila tú no vas a sufrir voy a sufrir o sea tranquila no voy a sufrir yo no 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 vas a sufrir tú ¿cómo? matándome para que te quede el trauma pues nada otra vez muerte ¿otro lado? otra muerte más de Satoko otra cosa otra muerte joder así todo el otro capítulo yo digo joder parece rica es lo que peor en fin a todo esto la de Mineko se está disfrutando se está gozando la cabrona que no se puede ni imaginar pero bueno en fin centremos a lo que nos va el capítulo pues nada le dice el secreto de por qué tan determinada está rica con su huesto con su sueño que nunca cambie también le dice que porque cada vez que mueres tú ella se resetea todo antes de que tú te mueras así que no cuenta pero bueno le dice que la cuestión antes de eso le dice de que todo esto es porque rica después de viajar en bucles tantos 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 años cien años dice al principio dice bueno más de cien años viajando en bucles pues al final ella su sueño va a perder la esperanza pero al final logra escapar bien bien no como mal como la última vez que escapó pero al final volvió otra vez pero bueno como repito escapó bien esta vez y pues nada lo que quiere ella pues obviamente siempre ha soñado ha sido eso estar en una escuela alta por así decirlo de alta clase alta gama de alta calidad y pues nada pues nada lo que pasa es que Satoko no entiende nada de lo que de lo que está diciendo y que le gustaría comprobar los viajes de rey en lo cual le dice pues aquí vas a tardar un buen rato por lo menos no sé cuánto dijo no sé cuántos años iba a tardar por lo menos no sé cuánto iba a tardar para vivir todo lo que ha vivido Rick en lo cual pues acaba mirando todos los cristales en lo que ha pasado Rick todas las muertes y todo por ejemplo la de aquí que se vuelve loca nuestra querida doctora y el el Iria sensei se vuelve loco Kate se vuelve loco y acaba matando a todos que es lo típico lo normal un montón de muertes la verdad un montón de muertes la cual pues yo no sé cómo se ha tocado no ha impactado pero bueno vale demasiados suicidios de ella que ya no le impactan supongo en fin la cuestión lo que le dice que claro o sea normalmente esto es te asegura la vida eterna obviamente por así decirlo la vida eterna te asegura pero no te quita los traumas de la cabeza eso es verdad los traumas no se te van ni queriendo ni con agua se te van por eso Rick pues tú ha negado todo el tiempo esto y pues nada es el sueño de Rick y qué dice le dice a esta a la le cita a la cuernita le dice eh tú vas a hacer esto ya sé yo voy a volver más loca que ella voy a hacer lo mejor que ella voy a superar Rick y la cuestión es de que ella también viva lo mismo que yo o sea si me has dicho que ella olvida siempre cada vez que yo muero entonces vamos a hacer esto de que ella no olvide cada vez que muero que viva lo mismo la misma experiencia que yo y siempre recuerde todo lo que ha pasado así poder romper la mente de Rick no de la forma H ni de la forma traumática bueno si la traumática sí o sea no de la forma H sino de la forma traumática y pues nada es lo que decía hacer Satoko le concede el deseo le concede el deseo a Satoko y si ya le costó un montón a Rick salir de ese bucle espérate Satoko ahora pasaría de ese bucle con Rick que verás cómo va a salir la verdad por eso digo que es que lo veo demasiado para que acabe el siguiente capítulo lo veo no sé muy raro para que acabe en el siguiente capítulo que acabe ya la serie que diría para una temporada debería muy bien pero bueno vamos a ver qué va a pasar ahora de aquí en adelante qué va a pasar porque es que la verdad yo no sé qué puede pasar Satoko se ha vuelto todo loco Satoko no es capaz no es capaz de entender Satoko de que Rick quiere vivir su vida aunque no sea con ella con o sin ella da igual pero es que no entiende Satoko de que Rick quiere vivir su vida después de casi más de 100 años viviendo en bucle sin poder salir muriendo 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 a sus amigos morir ella morir el pueblo o de otras cosas más no es capaz de entender Satoko de que ella quiere ser feliz aunque sea fuera le gustaría vivir una vida normal aunque no sea en Hiramisawa sino aunque sea fuera no es capaz de entender Satoko vamos a hacer Rick y yo vamos a hacer tijeras y vamos a tener 30 hijos no es capaz de entender Satoko pero bueno yo creo que al final se da cuenta de Satoko de su error porque si ahora mismo es que Rick se quedó traumada después de todos los bucles que vivió muriendo hasta que casi pierde el punto de esperanza de que iba a salir con vida yo creo que al final Satoko también se da cuenta de que o uno de dos o Rick va a aguantar esas pruebas de valor de Satoko que al final Satoko se va a acabar cansando y va a acabar entendiendo de que Rick quiere vivir su vida o va a volverse loca va a convencer a Rick de que no sabe ginomizar o se quede con ella y que Satoko por así decirlo lo acepte le guste eso y al final no lo vea normal le falte algo o algo así se go raro y al final queda cambiarlo pero no podrá o sea en cualquiera de los casos no podrá cambiarlo bueno en uno sí en la mitad de que Rick quiere su vida y tendrá que buscar formas de salvarse de ellas dos y en el otro será de que no pueda salvarse será cuando quiera salvarla de que se da cuenta que no es lo mismo y querrá que se salven las dos ya no sea lo mismo y ya no puede ser tan fácil escapar pero bueno veremos que va a pasar y la tonta se toca la cava simplemente se tocó la cava en fin capítulo 923 joder otra vez capítulo 923 no joder me cago en todo me cago en todo vieja sabrosa ahora lo digo a ver que no está en capítulo 2 bueno aquí se ha tocado aquí de niña se ha tocado niña otra vez bueno vale estás proponiendo algo rica supuestamente ahora han viajado incluso más en el tiempo ya no cuando son adolescentes sino cuando son niñas verás tú que vas a ir con esto se ha tocado ya esta cara de loca o sea se ha tocado estás to loca se ha tocado esa risa y esos ojos son de puta loca la la dominico está en plan de que le gusta le gusta o sea ella se está gozando ella para ella esta diversión le está gustando coger poder solo por disfrutar de estas gilipolleces la verdad está cociendo poder y esto no es bueno esa toco aquí que tiene ahí un libro pinturas no sé que tiene pero está mirando por la ventana ah sí es verdad como cuando una muerte de esa toco fue en plan de que pensaba que iba a hacer la escena de la silla no sé si se colabas de la escena de la silla en la cual este esa toco y otras cuantas hacen bullying en la rica y de repente llega se cabrea y le danza tremendo silla en la cara a la silla que le empieza a reventar a putos sillas pues en esta escena pensaba que iba a hacer correr lo mismo pero en este caso lo siento lo que hace es romper el libro como no soy muy rica escribiendo pero lo que hace es cogerse una mina no sé cómo coño con una mina te rajas pero se rajó con una mina y se murió pero bueno a ver es higurashi con todo de muestra hasta con respirar ya te mueres es que no sé es que era una mina tío yo con una mina yo no creo que se puede rajar bueno a menos que te metas con ganas la mina con gas a claves y te la arranques con fuerza es que lo veo imposible que te puedas matar con lo que era un portaminas por así decirlo en fin bueno vemos ahí como decía Satoko el tío verás tú Satoko aquí con el tío ya mucha gracia no te va a hacer ya vas a ver con el tío ya mucha gracia no vas a tener ya luego vemos aquí al detective Oishi a ver que nos trae el Oishi que también el Oishi es bien cabrón putazo y violento que es cuando se cabrea así que pues veremos que va a pasar el capítulo de jueves joder joder Satoko las cagas exacto real ¿por qué no te fuiste con esta niñita? no te tienes que ir con la otra que esto vea peor por cierto reventó bien feo la mía en el cage ah sí una muerte de los recuerdos era esto corre que chico que rena se había vuelto loca hostia extrañaba a rena y me encanta la charla que le meto a mí por cierto que no lo dije joder se me olvidan muchas cosas que son un montón de cosas Satoko le meto una charla rica en cual le dice intentaste aprender a caminar con zancos o con todo lo que me lo lograste o sea diciéndole cuando todavía no tenía el bucle o sea de que ella también lo recordase que diciéndole de que eh tú también o sea tú también has hecho estas cosas para superarme a mí pero nunca lo has logrado y te has rendido y ya está y por qué con el estudio no te quieres rendir obviamente es un sueño de ella por cierto bonito bonito cuerpo ya me has antojado ya antojaron exacto y aquí también vieja sabrosa en fin pues nada repito veamos el avance oigo no comparando un meme de Mami-chan en vez de chinga tu madre de Mami-chan es chinga chinga tu madre de Satoko-chan Satoko-chan parte 4 vale 4 parte 6 4 si mis quintamos más 4 en fin pues nada veremos qué va a pasar el jueves coge una así de verdad yo ya no sé yo ya no sé ni cómo va a acabar es que ya lo digo esas son mis dos teorías o es que va a volverse va a acabar sentando Rika a su destino y a Satoko no va a gustar al final y no va a poder escapar ninguna de las dos o va a darse cuenta de esto que no puede cambiar la mentalidad de Rika de que va a tener que entenderlo y le va a costar o va a escapar Rika o va a escapar las dos o no sé pero veo más probable lo primero que lo segundo aunque siendo Higurashi me puede sorprender y me puede meter otra tercera opción que nadie se esperaba capaz en fin veremos qué va a pasar el jueves nada más yo aquí lo dejo Ale hasta la próxima hasta la próxima